¿Sabes qué? Me alegra que este era final. Yo pensé que no era rapero solo con medicamentos, pero no había recetar, ¿no? De recetar, estudios de universidad, rapeo, también salgo a fumar, paco a tipear, a hacer ejercicio, a saludar, a tomar, ¿no? Hermano, es algo que yo lo sé, equilibrar si algo no sabes de mi vida, yo te puedo buscar. O puto, supuestamente dice que crezca importancia. Tranquilo, brother. En este es aficionado que estamos con la gente. ¿Vos? Oh, no. Bueno, en esto, ¿sabes qué? Si quieres, acapella o cinealcimental, como sea, que suena ya cargarte. Eres un enfermero, yo soy ingeniero civil, dime vuelvo al marco. Oh, 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 oh. ¡Mimparras! ¡Mátalo! ¿Cuál es la carrera de autos? ¿Cuál es la carrera de autos? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la carrera de autos? ¿Cuál es la carrera de autos? ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? en mi casa porque tengo una constructora. Ya mi hermano sabe que no me importa el deporte y sabes que ya la gente ya me apoya. Poco un poco en eso sabes que en esto soy tu, te degolla. Ya mi querido trueno, pero con trabadas. Por gusto mi hermano, no me llenas tus improvisadas. Haces así, haces así, haces así. Sigue en la frente y ya como tus clavadas. Mi hermano no me agrada. Así que mejor quédate en las granas. Lo necesito rapear rápido para desfilar a la gente ya mi barra. Hey, porque no es tu, sabes qué, la base ya. Es esa base. Pasamos a la siguiente ronda.